Les damos la bienvenida nuevamente a todos nuestros asistentes, estudiantes, docentes, comunidad alumni y a las diferentes personas que nos acompañan de nuestros convenios empresariales y educativos acá en Colombia. Hoy continuamos con la segunda entrega de este ciclo de perspectivas 2021. Como podrán ver, ayer nos acompañó el doctor Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, para analizar el sector de los comerciantes. Y hoy vamos a hablar del sector financiero. Y qué mejor que para hablar de este sector nos acompañe Manuel de la Cruz, presidente ejecutivo del Banco Santander acá en Colombia. También docente nuestro, de nuestro MBA y de nuestro programa de alta dirección ejecutiva. Asimismo, pues nos acompaña nuestro director académico, Juan Díaz del Río. Entonces, la dinámica será muy similar a la del día de ayer. Tendremos aproximadamente unos 40, 45 minutos de conversatorio. Y al final dejaremos un espacio de preguntas que se las pueden realizar a Manuel. Espero que puedan aportar y comentar todas las inquietudes que genere este espacio y además de las que tengan, sobre todo de lo que se viene para este 2021. Entonces, pues sin más preámbulos, vamos a dar inicio. Manuel de la Cruz es MBA del IE, Instituto de Empresa de Madrid. Y tiene un PDE en Administración y Gestión de Empresas de la misma Casa de Estudios. Es licenciado en Ciencias Empresariales de la Universidad de Sevilla. Como les decía, es docente de nuestro MBA y del programa de alta dirección ejecutiva en el área de eficiencia directiva. Y actualmente se desempeña como presidente ejecutivo del Banco Santander. Creo que ya son aquí, me corregirá Manuel, tres años. Tres años, ya casi para cuatro. Cuatro y medio. Ah, bueno, ya un poco más. Cuatro años y medio. Me acuerdo que cuando llegó Manuel me decía que venía por dos años y bueno, se quedó aquí en nuestro país. Suele pasar. Posee una amplia experiencia en el sector financiero, donde ha ocupado varias posiciones como director. creador, creador de líderes, planeación estratégica y generación de grupos de alto rendimiento. Entonces, Manuel, muy buenos días. Muchas gracias por aceptar esta invitación de EUDE Business School. Y bueno, te dejo aquí los micrófonos. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Muchas gracias a EUDE. Muchas gracias, Juan Díaz. Bueno, pues un placer para mí compartir un poco la visión que tenemos sobre 2021 y lo que ha pasado en el 2020. Creo que va a ser interesante el diálogo con Juan Díaz. No sé si puedo compartir ahí rápidamente. Venga, comparte. Se ve perfectamente. Sí. No, pues no simplemente complementar. Simple es deciros que yo empecé mi carrera profesional realmente en Danfoss, una compañía danesa especializada en equipamiento electrónico cuando todavía estaba en la carrera. La verdad que aprendí mucho trabajando desde Dinamarca. Estoy hablando del año 90, o sea que un español que fuera a Dinamarca era una cosa extraña. Después seguí en BBV, después en Banesto y ahora en Santander. Y siempre he sido una persona que considero que es tremendamente relevante la formación, formación continua. No puedes pensar que todo lo sabes cuando has conseguido un trabajo, sino que tienes que estar constantemente actualizado. Lo último que he hecho ha sido con el Instituto ISDI, en lo que se llama su programa ejecutivo de transformación digital, porque creo que definitivamente en el mercado financiero todo lo que es la digitalización de la propuesta de valor es determinante, no en su futuro, sino en su actualidad. Eso quería comentaros en términos personales. Estupendo. Pues Manuel, si vas a ir compartiendo la presentación. Bueno, sí, ¿no? Sí, voy a dejar, pero cuando tú me digas yo la quito, la pongo tú bien. Bueno, estoy bien, ¿la puedes dejar así? Bueno, pues muchas gracias Federico, muchas gracias a Manuel de la Cruz, presidente ejecutivo de Banco Santander en Colombia, y gracias a todos los que nos estáis siguiendo en este ciclo de conferencias. Hoy dedicamos especialmente al sector económico y financiero. Pues, don Manuel, si te parece, empezamos y un poco lo vamos a estructurar, bueno, pues, y empezando por la situación del año 2020, ¿no? 2020, bueno, esto no se nos va a olvidar, ¿no? A esta generación y a nuestros hijos no se nos olvida por esta crisis sanitaria que ha llevado a una crisis económica, ¿no? Que en Colombia tendrá, bueno, esto va a suponer, ya entrando el tiro en Colombia, tendrá su primera recesión después de 20 años de crecimiento, ¿no? Va a hacer su primera recesión, pues, a causa de esta crisis sanitaria provocada por el COVID-19, ¿no? Las medidas tomadas por el Gobierno Nacional para contener la propagación del virus, esto, pues, ha llevado, pues, a, bueno, pues, a primar, ¿no? Desde luego de los principios a paralizar la expansión de la pandemia, reduciéndose la producción de los diferentes sectores económicos, ¿no? ¿Me acuerdo? Y también esto se ha reducido, pues, también un menor consumo privado, un consumo nacional, ¿no? Y destrucción de empleo, como tuvimos ocasión de ver ayer con el presidente de FENAL. Desde el punto de vista del comercio internacional, del sector externo, ¿no? El choque que se ha producido, ¿no? Esa reducción de la actividad económica, de las actividades comerciales propias y habituales de Colombia, con una caída del petróleo, también, consecuencia, pues, de un menor consumo de carburantes y hidrocarburos. En cuanto a las cuentas fiscales, pues, todo el destino económico, el esfuerzo que se ha tenido que hacer, ¿no? Entiendo desde el punto de vista del gobierno, como en todos los países, ¿no? Pues, a fortalecer toda la parte del sistema de salud, ¿no? Colocando el pertenente, pues, déficit fiscal, ¿no? Menor recaudación tributaria, mayor endeudamiento. Es decir, todo aquí, desde el punto de vista económico, se habrá tambaleado, ¿no? Manuel, ¿no? Y esto, bueno, pues, esto nos lleva, pues, a una reducción, evidentemente, del Producto Interior Bruto Nacional. Pues, en este sentido, Manuel, ¿puedes hablar un poco cómo es la situación en Colombia, pues, desde el punto de vista económico, financiero, en este año 2020, provocado por esta crisis sanitaria? Claro, mira, gracias, Juan. Vamos a ver, como has dicho, como has bien dicho, la crisis sanitaria generó un doble choque, ¿no?, de demanda y de oferta. Las autoridades colombianas reaccionaron bastante bien y desarrollaron como tres acciones. La primera era garantizar la salud y más que multiplicaron por dos y media veces las UCI disponibles. Y eso dio tranquilidad en términos de salud, que era lo primero. Lo segundo fue apoyar a los más vulnerables y se generaron tres programas con diferentes destinatarios entre los que eran asalariados, los que eran pequeñas empresas y los que eran los más vulnerables, que no tenían nada, para intentar mitigar ahí el impacto de esa caída de demanda y de oferta. Y lo último, asegurar que la recuperación económica sea más acelerada de lo previsto. Ese sería un poco así como los tres objetivos que se marcó el gobierno y que están dando frutos. Lo siguiente que quería comentar es que Colombia es un país muy resiliente. Yo lo que he visto de los colombianos son gente que después de 52 años soportando la presión de un conflicto, pues son gente que sabe lo que es pasarla mal y por lo tanto saben recuperarse y levantarse pronto. Fíjate el detalle reciente del desempleo. El desempleo se ha recuperado un millón de empleos. Un millón de empleos se han recuperado entre octubre y noviembre. Ya no gustaría que en España pasara eso. Un millón de empleos recuperados entre octubre y noviembre. Eso es una noticia fantástica. Y además es un país con grandísimas oportunidades. Fíjate, es un país que está desconectado en términos de infraestructura. La infraestructura vial es muy incipiente. Se está haciendo muchas cosas, pero tiene que seguir invirtiéndose. Y de hecho hay muchos grupos españoles, por ejemplo, invirtiendo aquí, apoyando el desarrollo de la infraestructura vial, aeroportuaria y portuaria. Y eso es una oportunidad gigante. Otra de las debilidades que tiene el país es la productividad. La productividad por empleados no es muy alta y entonces tienen que seguir trabajando en fórmulas para mejorar esa productividad. Uno de los efectos de la falta de comunicación y de infraestructura es precisamente el impacto en la productividad. Y el último reto que yo creo que también tiene el país es la seguridad. Estos retos se han acentuado. Se han acentuado un poco más con el COVID. Sin embargo, sí vemos a los agentes sociales, a los diferentes organismos, a los políticos y a los empresarios muy enfocados en superar esos retos. Si me dejas que vaya por la presentación, voy a compartir cómo vemos nosotros de forma así como muy didáctica lo que ha pasado. Voy a intentar así ser como muy didáctico para que... ¿Cómo lo vemos? Fijaros, bueno, lo primero es el cliente. ¿Qué ha pasado cuando llegó la pandemia? Pues mira, teníamos un sistema que funcionaba así, muy sencillo. Hay unas transacciones comerciales entre las personas con un flujo de dinero, que lo tenéis aquí. Tienes unos suministros por parte de las empresas. Llegan bienes y servicios, llega empleo. Y se les paga por esos servicios. Y es por el sistema financiero que está aquí abajo que intercambia créditos y pagos tanto con los particulares como con las empresas. Muy sencillo. ¿Qué pasó? Cuando llega la crisis, se rompen las transacciones comerciales y se rompe la supply chain, que se llaman choques de demanda y choques de oferta. Eso es lo que pasó. Directamente a partir del 24 de marzo, me acuerdo cuando nos encerramos, fue el 24 de marzo, por ejemplo, todo el mundo de vehículos se rompió completamente. La compra-venta de vehículos, como un ejemplo así, como muy expresivo. ¿Eso qué generó? Generó reducción de ingresos, baja de la confianza del consumo y se generó desempleo. ¿De acuerdo? Y, a su vez, empezaron a fallar los pagos. Empezaron a fallar los pagos de las personas hacia los bancos y empezaron a fallar los suministros de bienes y servicios de las personas. A su vez, las personas al no recibir bienes y servicios dejaron también de hacerles ingresos a las empresas. Y ellas, las empresas, de repente se encontraron con que, oye, no les llegaba liquidez, había una presión en costos, se deterioraron financieramente y se decidieron postergar inversiones de forma que todo se paralizó. ¿De acuerdo? Los pagos de las empresas también fallaron. El empleo empezó a fallar también porque se destruyeron muchos puestos de trabajo, lo veremos. Y se paró totalmente el crédito de las personas. Todo eso pasó, pues yo creo que entre el 15 de marzo y el 30 de marzo. Bien. Inmediatamente las autoridades del país, sobre todo los que están vinculados con el sector financiero, ¿qué hicieron? Oye, sacó la superintendencia financiera que lo ha hecho estupendamente bien, sacó la normativa de alivios. Ahora diremos lo que es. Esos alivios lo que hicieron en principio fue reactivar los créditos tanto a empresas como a personas. ¿De acuerdo? Y se reactivaron los pagos. Se volvieron a activar los pagos. ¿Por qué? Porque al fluir crédito también fluyeron los pagos desde las empresas de las personas. A su vez, para garantizar que el flujo que tenemos aquí de dinero se mantuviera, lo que hizo el Banco de la República es meter liquidez, reduciendo tasas y meter liquidez en el sistema para que los bancos no tuvieran problemas de insuflar. Y a su vez, los diferentes entes públicos financieros empezaron a fondear con tasas especiales a los bancos para que estos aún más activaran el crédito y además se consiguieron garantías del Estado vía el Fondo Nacional de Garantías para que pudiéramos acompañar a las empresas que estaban muy tocadas. Todo eso lo que generó fue que, oye, volvieron los créditos a las empresas, volvieron los créditos todavía con mucha más fuerza a los particulares y se normalizó y se empezó a normalizar el empleo. Este flujo es realmente ejemplar, a mí me lo parece. Y esto es lo que hemos estado viendo durante los últimos meses y, curiosamente, demuestra que la acción del gobierno decidida, pues, oye, pues tuvo un efecto positivo en la economía. En términos financieros, las palabras que utilizamos, las palabras más de moda lamentablemente hoy en día en el sistema son morosidad, lo tenéis, este círculo diríamos que casi que es vicioso, no virtuoso, aumento de la morosidad, mayor volatilidad de los mercados, riesgo de degradación de las calificaciones de la deuda, poco movimiento internacional, sectores no esenciales muy afectados, tensiones de liquidez, aumento de las provisiones, desempleo y paralización del consumo. Todo esto se produjo durante, en 15 días y se ha extendido la incertidumbre durante los, durante bastantes meses del año 2020. Y, por lo tanto, lo que ha pasado en el mundo ha sido eso. O sea, Sudamérica decrece el 8,1, Colombia el 8,2, Estados Unidos inclusive menos 4,3 y, efectivamente, sí, Juan, estamos en recesión porque son dos, vamos a pasar dos trimestres consecutivos con crecimiento negativo. Y déjame que te comparta a nivel empresarial. Esto es trabajo nuestro, esto es análisis de los sectores con los diferentes actores de las empresas. Fíjate un poco. Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿De qué sectores un poco se habían visto más afectados, ¿no? Porque no todas afectadas. Sí, bueno, los que todos conocemos, pues, mírate ahí, por ejemplo, porque esto es bastante dinámico. Fíjate que esto es un análisis que hacemos nosotros sectorial en el que semaforizamos a los sectores y lo que le preguntamos es, oye, ¿cómo vas a estar de caja? ¿Cómo ves las ventas durante la cuarentena? ¿Cómo las ves a fin de año? ¿Y cuántos meses vas a tardar en volver a la normalidad, y ahí ves, ahí ves en abril las empresas pues estaban diciendo, oye, tengo caja para 4,2 meses y ¿por qué se produjo esto? Porque muchas de las empresas de estos sectores se llenaron de liquidez. Ahora si queréis te cuento un poco qué han hecho las empresas para que entendamos cómo reaccionaron, que lo hicieron bastante bien, por lo menos las empresas nuestras que en este caso son empresas grandes, lo hicieron bastante bien. Fíjate, decían, en abril decían, tengo caja para 4,2 meses, que no está mal. De hecho, es excesivo, ¿de acuerdo? Porque si quieres ser eficiente, la caja tampoco tiene que ser tan grande. Las ventas en cuarentena se fueron al 51%. Fíjate, por ejemplo, comercio y reparación de vehículos en abril se fue al 9%. O sea, perdieron un 91%. O alojamientos y servicios de comida perdió el 90%. O las actividades inmobiliarias se fueron al cero. Al cero. Y entretenimiento y recreación al 10%. ¿De acuerdo? Las ventas a fin de año mira cómo del 51% la media pasó ya en abril ya pensaban que en el 79%. Y los meses en volver a la normalidad se situaban en 5,6 meses. O sea, de abril ellos pensaban aproximadamente que en septiembre o octubre iban a estar normalizados. Bueno, pues muchos de los sectores si los sigues por aquí pues ya están recuperando su actividad. Pero hay varios sectores como el de la explotación, minería y entretenimiento por supuesto de recreación muy perjudicados también. Exacto, exacto. A ver, que no me líe yo manejando esto. Pero sí, efectivamente, hay muchos sectores muy afectados. Por eso nosotros consideramos que si lo ves en términos agregados la recuperación va a ser en forma de raíz cuadrada. ¿Vale? Va a ser en forma de raíz cuadrada. Lo que pasa es que no va a ser en todos los sectores igual. No va a ser en todos. Yo creo que va a haber sectores... Mira, las empresas hicieron tres cosas. Las empresas hicieron tres cosas cuando llegó el día 15 de marzo. La primera es llenarse de liquidez. Eso fue lo primero. Por eso la caja en abril aparece más grande que en noviembre. Pero es porque se llenaron de liquidez innecesaria. Ahora vamos a ver los gráficos. Eso es lo primero. Lo segundo que hicieron cuando más o menos estaban entre mayo o junio fue limpiar costes. Se dieron cuenta de que muchos de sus costes tenían una capacidad instalada que no era necesaria y empezaron a quitar lo que se llama nata. Se pusieron más en forma las empresas. Exacto. Y la tercera cosa que está pasando ahora que yo creo que es más compleja es que se han dado cuenta que su propuesta de valor tiene que evolucionar. Muchos clientes ya no le compran como le comproban antes. Eso lo que puede determinar es una cosa buena porque te hacen más eficiente y te centras más en el cliente tiene un impacto. Es en el empleo porque hay muchos de los empleados de empresas que van a necesitar un upskill hacia lo que la empresa necesita para su nueva propuesta de valor. Y no todos los empleados de determinados sectores van a estar listos. Eso puede generar un desempleo estructural bastante pernicioso que esperemos que las empresas seamos capaces de dar nuevos aumentos de capacidad de nuestra gente para poder ayudarles a reincorporarse y aprovechar la nueva economía que estamos viendo ahora que claramente es mucho más centrada en el cliente uno y basada en una propuesta de valor muy digital. Y da igual el sector donde te encuentres. Aspectos positivos también se sacan de estas situaciones también. Sin duda. Sin duda. Nosotros como banco al Banco Santander no le ha ido mal pero básicamente somos un banco de nicho muy especializado en corporate y eso nos ha permitido con una política de riesgo muy prudente poder acompañar a esas compañías y que esas compañías a su vez dieran fortaleza sobre todo a su supply chain porque una de las cosas más diríamos más retadora es romper la supply chain ¿por qué? Porque cuando las empresas reciben alivio de las entidades financieras no pueden acceder a más crédito y si no puedes acceder a más crédito cuando tu comprador te pide suministro y tú no tienes acceso a crédito puede ser que no le puedas suministrar y eso rompe la cadera productiva. A raíz de esto que estás comentando aunque ya has comentado algo Manuel no sé si te quiero interrumpir tu hilo de la intervención pero te diría en este sentido ¿cómo se ha aportado el sector financiero en este 2020? Aunque ya has comentado Sí, mira vámonos vámonos entonces y después volvemos a estas cosas Si no te va a ocurrir tu secuencia No te preocupes si me parece me parece podemos movernos para adelante para atrás ningún problema sistema financiero la buena noticia fue que a diferencia de la crisis del 2008 los sistemas financieros mundiales porque por los aprendizajes derivados de la crisis del 2008 que fue una crisis realmente financiera derivada de que había papeles que no tenían detrás el valor que representaban en el mercado y cuando de repente alguien se dio cuenta de que ese papel no valía encima estaba apalancado eso tiró para se cargó los sistemas financieros por lo cual se establecieron una serie de normativas para evitar ese tipo de manejo y además se fortalecieron se exigieron fortalecimientos de capital a todas las entidades financieras a nivel mundial y entonces eso ya se nota en Colombia en Colombia si veis la barrita más clarita demuestra que los niveles de capital de los establecimientos financieros son mucho más grandes que en 2006 lo veis aquí porque es bastante sencillo de entender y si lo veis por la barra de la izquierda pues aquí veis como el 57,4% de los establecimientos financieros antes del COVID tenían más de un 13% de nivel de solvente que es excelente porque date cuenta que el nivel mínimo aquí es 9 o sea estamos hablando de 400 puntos básicos más que lo exigí entonces primero el punto de partida era mejor siguiente que quería compartiros es oye los niveles de IRL que es el nivel de liquidez que deben tener las entidades financieras que es un ratio que mide cuánto dinero tengo yo de los depósitos y a qué plazo están esos depósitos versus cuánto tengo yo invertido y a qué plazo está esa inversión en los créditos pues si te das cuenta la línea que está en 100 es el límite y la media del sistema financiero en toda la crisis se ha mantenido muy por encima del 200 con lo cual desde el punto de vista de liquidez y gracias a la intervención de las autoridades el sistema financiero se mantuvo muy bien y en términos de solvencia aquí lo veis que no sé si se ve el 15,5% que lo tenéis aquí cuando el límite como he dicho antes es el 9 luego en general tanto por solvencia es decir por capital como por liquidez el sistema financiero está en condiciones de dar estabilidad a la recuperación económica y ha sido resiliente en ese momento fíjate y me gustaría profundizar un poco más ya que vamos a hablar del sector financiero ese era el punto de partida y el comportamiento ahora vamos a ver qué ha hecho el regulador nuestro la superintendencia financiera de Colombia liderada por el doctor Jorge Castaño tuvo una reacción inmediata es que ya en marzo definieron dos normativas la circular 007 y la 014 que establecieron periodos de gracia y prórrogas para todos aquellos que estaban al día perdón que tenían sus créditos con una mora máxima de 30 días al 29 de febrero eso fíjate lo que impactó 6,8 millones de deudores por 141 billones recibieron alivios ¿de acuerdo? cuando llegó mayo eran 10 millones de deudores y 198,2 billones de pesos a los que se le dio alivio de una cartera de 500 billones 200 billones fueron aliviados es decir se le dieron prórrogas no se cobraron intereses y no se cobró capital totalmente aliviados con la idea de decir oye vamos a intentar mitigar el impacto sobre la economía real y vamos a intentar ayudar date cuenta que eso tiene un efecto cuando tú tienes obligaciones con tus depositantes de pagarles intereses pero no recibes intereses de tus créditos se produce un desajuste de caja en las entidades financieras y por eso la liquidez del banco de la república fue tan importante en ese equilibrio ¿de acuerdo? lo que estamos viviendo hoy es que se está terminando se han terminado los alivios y como se dio cuenta el regulador de que después de los alivios se necesitaba algo más se lanzó la circular 022 que es lo que se llama el programa de adecuación al deudor en la que cada banco se sentó con los deudores para identificar cómo adecuábamos su deuda a la realidad que estábamos viviendo extendida y eso es lo que hoy en día se está terminando durante estos meses si me permites de todas formas no sé si ha habido ciertas críticas bueno que esos préstamos o esa ayuda ha sido más enfocado a grandes empresas y ha llegado menos por la información que tengo ha llegado menos a las pequeñas empresas a pymes muchas de ellas son empresas familiares porque claro también evidentemente hay que asegurar el riesgo de esas concesiones de dinero de esos tres mira nosotros no tenemos pymes ok nosotros no trabajamos con pymes pero porque básicamente porque no tenemos infraestructura para atenderla si la tuviéramos lo haríamos ahora te cuento después cómo es la estrategia del banco aquí pero si te puedo decir que si tenemos particulares nosotros si prestamos para que las personas se compren vehículos ok nosotros todas las personas que vinieron al banco a solicitar el alivio se le dieron todas la única condición es que a 29 de febrero ellos tuvieran un máximo demora de 30 días pero si tú cumplías con esa condición todo el que solicitó se le dio el alivio de hecho le dimos el alivio al 51% de la cartera que son los que lo pidieron y así ha reaccionado todo el todo el todo el sistema financiero cuando se va terminando la crisis cuando te das cuenta que un millón de personas vuelven al empleo cuando te das cuenta que las empresas empiezan a funcionar de nuevo es cuando tienes que volver al análisis tradicional de crédito y ahí puede darse el caso de que algunas empresas pues oye pues no son viables y cuando no son viables nosotros tenemos que provisionar el crédito completamente sin llevarlo a pérdidas y eso puede afectar a la solvencia y la estabilidad de la entidad financiera por eso puede haber algunos empresarios pequeños sobre todo que lo que tenían que haber hecho o lo que deberían haber hecho con sus entidades era haberse asomado al Fondo Nacional de Garantías y apoyarse en el Fondo Nacional de Garantías para poder conseguir esos créditos porque el Fondo Nacional de Garantías que cubría entre el 50 y el 80% de la posición del banco te permitía acceder a esas facilidades tiene un coste ¿Es la práctica habitual en otras entidades o propia más específica de Santander? No, no nosotros nosotros hemos por nuestra estrategia no hemos tenido dificultades con nuestros clientes de hecho nuestra morosidad es muy baja es la más baja del sistema pero sí hemos sido muy conscientes de lo que estaba viviendo la PyME y como muchas de esas PyME son proveedoras de nuestros grandes clientes hemos fomentado mucho el Confirming que es un sistema por el cual el gran pagador le facilita el anticipo de las facturas a sus proveedores sin necesidad de consumir riesgo al cliente proveedor y eso ha dado un resultado excelente porque ayuda desde el gran pagador por ejemplo no sé una gran compañía que compre a determinados proveedores con el Confirming le apoyas financieramente sin consumir del pequeño proveedor eso lo hemos fomentado mucho durante toda la crisis vale mira una vez que hemos visto lo que ha hecho el regulador nos podemos ir a lo que hizo el Banco de la República el Banco de la República hizo tres cosas primero bajó las tasas de interés ¿cómo lo pudo hacer? lo pudo hacer porque como la inflación se cayó porque no había demanda ni oferta pues al caerse la inflación el Banco de la República acompañó esa bajada con sucesivas reducciones de las tasas de interés uno segundo inundó de liquidez del sistema con diferentes fórmulas y tercero garantizó también las reservas internacionales para que hubiera para que el flujo en dólares que este país se mueve una parte de su actividad en dólares pues no fallara fíjate la bajada la bajada de 4.25 hasta el 1.75 si lo vemos aquí es el tercer país con mayor bajada de tasa de interés bueno de la relación que tienes ahí ¿vale? con lo cual el esfuerzo también fue muy importante que cuando nosotros estamos cuando los bancos vivimos en estas tasas de interés y bajamos hasta la 1.75 eso afecta nuestro margen de forma muy importante ¿de acuerdo? pero los bancos todos hicimos caso de la instrucción del 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 Banco Central y nos acomodamos a esa bajada y fíjate si echamos un vistazo voy a pasar por aquí echamos un vistazo a la evolución de la cartera de crédito mira la cartera de crédito la comercial la comercial nunca nunca ha decrecido en plena pandemia fíjate que la tienes aquí en gris nunca ha decrecido siempre ha estado creciendo en positivo en positivo ¿perdón? siempre en positivo la que se enfrió un poco mira ni siquiera la de consumo se enfrió un poco porque bajó la demanda claro es que si bajas la demanda pues tú vendes menos créditos efectivamente va totalmente alineado la de vivienda es una alegría para todos porque el mes de noviembre ha sido un mes récord histórico en venta de viviendas en el país y eso se refleja también en el crecimiento de los créditos de vivienda sobre todo se van a notar no ahora sino dentro de unos meses cuando se empiecen a firmar los préstamos para ¿sabes? para lo que es para las personas físicas y fíjate otra cosa que quería también resaltar es fíjate el salto comercial que comentábamos antes este pico de aquí fue la demanda gigante por parte de empresas buscando liquidez como se enfrentaban a un momento de altísima incertidumbre muchas de ellas vinieron a los bancos a pedir liquidez la buena noticia es que esa liquidez ya se ha devuelto no ha sido una caída de la cartera simplemente que de aquí aquí lo que había era un crecimiento pues por incertidumbre prefiero ser ineficiente en caja pero prefiero tener la caja por si acaso esta crisis se extiende en el tiempo ¿vale? y fijaros el impacto digo por terminar ya con el impacto en el sistema financiero fíjate como el PAD ha llegado al el 91% de las operaciones activas de crédito redefinidas por PAD corresponden a consumo o sea las personas físicas al el 91% o sea 10,9 billones de pesos ¿vale? y 1.128.000 personas que tenían un consumo se han acogido a un plan de ajuste del deudor ¿de acuerdo? o sea el sistema financiero a mi entender ha hecho enormes esfuerzos por ayudar a la recuperación ¿de acuerdo? por entender que la situación era muy especial y que había que estar al lado del cliente acompañándolo y si miras el el impacto promedio de estas medidas fíjate la cuota media ha caído un 20,8% o sea las personas la cuota media te pagan un 20,8% menos de la cuota que pagaban la cuota media es la cuota mensual si tú pagabas 100 ahora estás pagando 80,2% ¿vale? eso es dice la tasa de interés ha bajado 164 puntos básicos ¿te acuerdas que bajamos 250? ya se ha transmitido al sistema 164 puntos básicos de los 250% que ha bajado la tasa oficial el plazo medio de ampliación de las operaciones se ha ido a 24 meses es decir la gente tiene 24 meses más para pagar sus obligaciones y el periodo de gracia que es el periodo sin intereses en los que tú no tienes que pagar cuotas cuatro meses en definitiva creo creo con estos datos que el sistema financiero ha estado ahí para apoyar es verdad que no puedes apoyar a todo el mundo ni tienes soluciones para todos sino que tienes que buscar también somos somos un actor más dentro del flujo económico y tenemos también que cuidar de nuestros depositantes los depositantes tienen el dinero con nosotros y deben estar tranquilos de que invertimos adecuadamente los recursos que ellos nos dejan Manuel en tu opinión que otras medidas evidentemente como has dicho el sector financiero ha estado ahí apoyando esa reactivación y la puesta manifiesta clarísimamente con los números la reactivación de la economía que tiene que ir acompañada no solamente el sector financiero todas las medidas a nivel gubernamental como la superintendencia en tu opinión ¿qué otras medidas crees que que se podrían poner en juego como puede ser una reforma tributaria una baja de impuestos ¿qué opinas en este sentido? Mira bueno esto más que financiero ya son de política económica pero bueno te voy a dar mi opinión no la del banco el banco no opina en particular a título personal creo primero primero aquí hay un desajuste gigante entre lo que pagan las empresas en impuestos y lo que pagan las personas físicas ¿de acuerdo? está totalmente invertido aquí pagan mucho más o sea dentro de lo que es la masa tributaria quien aporta más son las empresas aproximadamente el 70% el 30% lo aportan los particulares por ejemplo en lo que es renta tú sabes que en general en el mundo es al revés 70% los particulares y 30% las empresas ¿por qué? porque si metes mucha presión fiscal a las empresas en el momento ¿qué pasa? es primero que perjudican la inversión en el país y segundo fomentas que haya algo de economía sumergida adicional cosa que no que no es bueno para la economía por lo tanto yo primero que haría sería primero habría que tratar de subir la presión fiscal en las personas físicas no tiene por qué ser con los que ya pagan sino que haya más gente que pague y que no tiene que pagar mucho sino una cantidad pequeña pero que mucha más gente empiece a tributar que hoy en día son muy pocos los que tributan en renta en personas físicas esa es o sea una reforma tributaria en la que afectemos a la renta eso definitivamente y como opinión personal hay que hacerlo yo venía de pagar en España creo que era el 48 y llegué aquí pagando el 33 claro yo estaba feliz pero digo esto no es sostenible esto no es sostenible sobre todo con un país que necesita tantas infraestructuras y tanta inversión entonces yo creo que y además creo que el director de la DIAN lo está haciendo muy bien lo que está buscando es aumentar la masa tributaria es decir más gente que pague que sea ajustado que sea ajustado a su renta por supuesto así el que más gane que pague más ¿vale? ese es el primer tema el otro tema que hay que hacer es una reforma laboral pero no una reforma laboral para una reforma laboral que realmente incentive la productividad no tienes por qué marcar el número de horas de trabajo lo que tienes que marcar o intentar incentivar es cuántas personas son capaces de producir más y eso lo que hace es llevar a que haya más inversión y que el empresario esté dispuesto a contratar más yo no sé si la discusión de 48 horas de trabajo semanales o 40 horas tiene que ser o no acertada en mi organización a los chicos no se les mide por el número de horas se les mide por la productividad y ellos evolucionan dentro de nuestra casa en función de lo que aportan a la casa que se mide fundamentalmente por los clientes nuevos que somos capaces de general por la vinculación por el net promoter score que tenemos de ellos por eso se mide a la gente no se mide porque estés aquí 3, 4, 5, 8 o 10 horas yo siempre digo que en el trabajo lo que hay que estar es concentrado hay que estar concentrado pero no estar por estar porque estar por estar pierdes el tiempo tú le robas el tiempo a tu esposa y a tus niños y resulta que no produces lo que diríamos en España no se viene a calentar la silla totalmente totalmente y después la última la última reforma que le quedaría al país sería la reforma pensional que esa es bastante más compleja que yo creo íbamos camino de meterle mano pero con esta crisis del coronavirus pues hemos tenido que volver a repensarnos el tema tributario pues porque también las calificadoras nos están mirando sobre todo Fitch están muy atentas con la posibilidad de que nos quiten el grado de inversión que tendría algunos impactos no son no pasa nada Brasil no es grado de inversión y mira cómo crece pero es verdad que te puede impactar en cuanto a devaluación de moneda y en cuanto a apetito de inversión de determinados actores pues Manuel te parece mirando al futuro perspectivas del 2021 sé que no tienes una bola de cristal y nadie la tenemos pero como conocedor de la realidad del sector financiero de la realidad colombiana esta situación esta crisis económica que ha tenido su origen una crisis sanitaria es consecuencia de esto ha supuesto el desajuste entre la oferta la demanda la recaudación para desempleo en tu opinión ¿cuáles son las perspectivas económicas para el 2021? y entiendo que el sector financiero seguirá jugando un papel fundamental en esta reactivación económica del país yo creo que el sector financiero uno más de la economía lo único que ocurre que es como el que facilita el flujo económico pero para mí es uno más simplemente que tiene una figura ahí como intermedia en el que permite que cobros y pagos se muevan y que el crédito fluya pero para mí tan importante es el sector financiero como puede ser el sector de infraestructuras la agricultura la manufactura o el comercio son todos creo que aportadores de valor déjame que primero o sea mira te voy a enseñar alguna buena noticia yo voy para atrás y para adelante en la presentación no pasa nada pero mira la buena noticia es esta la buena noticia es que de 21,4% de desempleo en este país de mayo el 21,4% oye al 14,7% casi 10 puntos impresionante impresionante la reacción del país me parece una magnífica noticia otra magnífica noticia es esta mira cuántos puestos entraron en la media móvil de agosto a octubre en el comercio 224.000 puestos de trabajo 184.000 en manufactureras 183.000 en agricultura y ganadería 151.000 en artística y entretenimiento son unos datos excelentes incluso en alojamiento y restaurante tenemos algunos clientes nuestros cuyos hoteles ya están llenos un sector muy perjudicado también muy perjudicado pero ya están empezando a llenarse efectivamente dentro del sector por ejemplo yo creo que el sector de alojamiento de ciudad vinculado a lo que es los viajes de negocios pues va a tardar más va a tardar más pero pero creo más quiero mandar un mensaje de optimismo porque no sé si aquí tenemos gente joven y lo que toca lo que toca es primero ser optimista y realista a la vez tomando partido de sabes de lo que me toca a cada uno de nosotros y para mí yo creo que me toca mandar un mensaje realista pero optimista de lo que está pasando y mira en cuanto a perspectivas me vuelvo al mismo gráfico pero cambio la flecha de sitio de acuerdo las empresas como veis empiezan a decir oye esto tiene buena pinta mira yo ya en noviembre recuperé hasta el 81% de mis ventas vale ya no estoy en el 100% pero estoy en el 81% a fin de año espero que salte al 87% y ya fíjate como se han reducido los meses para volver a la normalidad ya solamente quedan 3,7 meses para volver a la normalidad y necesito menos cajas fíjate la caja ya es más pequeña que eso es básicamente por mayor eficiencia en la financiación ya sabes que el exceso de caja en una compañía es ineficiencia igual que en un banco la caja tiene que ser la justa para funcionar pues eso también refleja en mi opinión menor incertidumbre también absolutamente bueno ahí lo ves claramente ahí están los diferentes sectores fíjate en que inclusive el del alojamiento se ha enfriado un poco a la parte final lo ves en noviembre con respecto a lo que tenían estimado vale de las ventas de fin de año se han estimado ¿por qué? pues porque mantenemos todavía las restricciones es que claro aquí claro a un señor le dices tú no es que usted tiene que abrir pero solamente el 35% de su capacidad instalada pues ¿qué te dice el señor? pues yo voy a recuperar el 35% no el 56% ¿de acuerdo? algunos sectores todavía como este están afectados pero hay algunos algunos que sorprenden ¿no? esta gráfica que viene nutrida del anterior lo que dice es que fíjate que el sector los sectores que más van a tardar en recuperarse porque esto es esta es la situación antes de la pandemia la verde esta roja es durante la cuarentena en abril la amarilla en julio en noviembre la naranja y la azul a diciembre y te das cuenta que todavía pues el sector de los amientos entretenimiento comercio algo de construcción y minas pues está afectado eso lo que lleva a pensar sí esta parte también de este comentario que no es propio de Colombia es mundial porque en España podemos igual esto es bastante generalizado esto es lo que demuestra que seguramente la gente de McKinsey lleva razón cuando dice si miras tú multisectorialmente la recuperación la recuperación va a ser en cada es decir unos suben y otros van a quedarse abajo pero si miráramos algún gráfico déjame ver que yo creo que tengo por aquí un gráfico fíjate el gráfico del PIB cuando se habla de una raíz cuadrada fíjate la perfección de la raíz cuadrada ¿de acuerdo? una recuperación fuerte para después ya volver a los niveles normales entre finales del 2021 y 2022 ¿de acuerdo? entonces pues si lo miras sectorialmente tendrás una K si lo miras agregadamente vas a tener una raíz cuadrada ¿de acuerdo? una recuperación fuerte por comparativas y después un comportamiento plano retos 2021 el primero es el desafío fiscal un excelente ministro de Hacienda está haciendo una labor impresionante así lo creo y así lo digo de hecho su equipo técnico es el que ha conseguido que no nos quitaran la calificación de grado de inversión hace unos días ¿vale? porque son un excelente equipo técnico y ha permitido que tanto Fitch como Standard & Poor's nos mantuvieran en calificación grado de inversión y que incluso Moody's expresamente dijera señores ustedes lo están haciendo bien ¿de acuerdo? y eso es una buena noticia y la buena noticia es que la deuda PIB ayer se ajustó al 52,4% del 53% que veníamos y eso es una buena noticia creemos que efectivamente esta crisis hay que financiarla y por lo tanto la deuda va a seguir va a seguir subiendo lo que es importante es tener planes claros para volver a la senda de la que veníamos o sea todo el mundo reconoce que hay que pagar la crisis pero lo importante es qué va a pasar en el 2021 y cómo esta senda deuda neta como porcentaje del PIB se va ajustando hacia la baja ese es el primer mensaje que me gustaría transmitir el siguiente tema es los precios los precios se van a ir normalizando como ves aquí la inflación de hecho ayer ayer se publicó la inflación y creo que salió en 1,46 ¿vale? 1,46 claro 1,46 que este país no ha visto eso vamos eso para nosotros es la bomba y se va a ir normalizando hacia el rango meta de la autoridad que es el 3% ¿de acuerdo? y las tasas de interés se van a ir ¿lo ves? se van a ir normalizando por eso una de las recomendaciones que nosotros hacemos a nuestros clientes es como estamos en el suelo de tasa de interés lo que te recomendamos es que aproveches esa situación para mitigar el riesgo de tasa el riesgo de tipo de interés haciendo coberturas de tipo de interés a medio y largo plazo eso lo estamos recomendando activamente porque creo que es el momento adecuado entonces y muchos de esos grandes clientes ya están tomando decisiones de mitigar el riesgo no de especular de mitigar el riesgo que es para lo que sirven los IRS ¿vale? por ejemplo que son figuras que se usan para reducir el riesgo de volatilidad de la tasa de interés como habéis visto el PIB pues lo que esperamos es un año 21 nosotros somos tremendamente optimistas tremendamente optimistas primero con el país y con su gente y segundo porque creo que las empresas tienen las ganas de recuperar la posición perdida y están muy activas y ya estamos viendo cómo inmediatamente hay un aumento lo ves de la confianza al consumidor y derivado de lo anterior debe haber también una mejora en la cuenta corriente que realmente lo que ha pasado es ha mejorado el déficit por cuenta corriente pero ha sido porque porque las importaciones cayeron más que las exportaciones y se ajustó eso se va a normalizar un petróleo que se va a situar entre el 40 no sé entre el 40 es osado decirlo pero entre el 45 y el 55 parece una tontería pero es que pero es que se tiene que decir así eso le permite al Estado colombiano recaudar más y por lo tanto ayudar al déficit fiscal porque sabes que uno de los grandes ingresos que tiene el Estado colombiano es la venta por parte de Ecopetrol de petróleo y entonces con un petróleo más caro y un dólar más ajustado pues esa compañía pues genera más ingresos para el Estado que son muy determinantes ¿vale? entonces un poco optimismo no me atrevo a decir del empleo la verdad Juan no me atrevo porque nos ha sorprendido tan gratamente pero decirte que por ejemplo para volver a los niveles de antes de la pandemia todavía nos faltan 600.000 empleos y ojalá se generen te digo una cosa Juan desde que empezó la pandemia nosotros en Banco Santander hemos subido nuestra plantilla un 14% no solamente no hemos reducido plantilla sino hemos subido un 14% porque entendíamos que nuestros clientes necesitaban todavía más atención y más acompañamiento y en lugar de retirarnos a nuestras a nuestras cocheras no, no, no nosotros hemos sido muy proactivos para dar confort a los a los clientes Manuel y como reto como Banco Santander ya específico de Banco Santander en Colombia mira uy es que nos estamos enrollando mucho disculpa pero bueno te digo es que es muy interesante te digo rápido te digo rápido lo que vemos nosotros muy alineados con el regulador el regulador está pidiendo una serie de evoluciones promover la transformación eficiente del ahorro y la inversión fomentar la inclusión financiera consolidar la seguridad y estabilidad financiera impulsar el acceso al sistema de pagos y fortalecer el banco institucional Banco Santander hoy en día tiene un banco de corporate y una financiera de consumo de acuerdo nosotros durante el año 2021 vamos a traer Prospera que es una micro financiera es decir para aquellos menores emprendedores estamos ya montándola ya tenemos aquí a las personas responsables de la tecnología y estamos montando una billetera virtual que es también dirigida para lo que es inclusión financiera es decir Banco Santander no viene aquí solamente para aprovechar determinados negocios que sabemos hacer bien sino también para comprometernos por la sociedad colombiana entonces estamos montando un ecosistema no un banco sino un ecosistema una serie de sociedades que atienden determinados nichos donde somos buenos y donde la sociedad nos da una oportunidad esa es un poco la estrategia que vamos a ver en el 2021 y lo vemos pues por las siguientes variables que las tienes aquí primero enfocados en el cliente segundo muy resilientes para poder dar tranquilidad al depositante todo digital nosotros no vamos a abrir oficinas a pie de calle no nos van a ver los colombianos a pie de calle después tenemos que conseguir que la toma de decisiones y el servicio sea muy rápido y con estructuras muy eficientes ese es un poco el esquema de Banco Santander fíjate déjame que te diga que durante la crisis sanitaria nosotros hemos estado tremendamente activos para ayudar a la sociedad colombiana por ejemplo lo último que hicimos fue unir a 11 empresarios a 11 empresas colombianas y españolas para construir un hospital de campaña que lo entregamos con el ejército en Bucaramanga donde la crisis sanitaria era muy grande es decir el Banco Santander entiende que su misión que es contribuir al progreso de las personas y las empresas no solamente hay que decirlo sino que se hace con hechos y se va más allá de prestar dinero o de dar servicios sino que también nos comprometemos con otras cosas y mucha gente de mi equipo estuvo durante marzo abril mayo trabajando no solamente para el banco sino para este tipo de actividades y eso es un llamado también a la gente joven a que bueno hay que ser solidarios pero no solamente con palabras sino con hechos y muchas veces eres solidario sin necesidad de dinero sino con tu esfuerzo yo estuve como ocho fines de semana buscando CEOs para que me acompañaran con colegas míos para que me acompañaran en ese proyecto once fines de semana todos los sábados los domingos buscando gente para que me ayudaran en el tema del hospital por ejemplo muy bien Manuel pues si te parece pasamos a las preguntas dale que nos va aquí a moderar nuestro delegado de UDE en Colombia en Bogotá Federico bueno muy interesante muy interesante la charla se ve que a Manuel le apasionan bastante todos estos temas ¿no? bueno aquí hice una recopilación de las preguntas entonces vamos con esta primera hablando de pues obviamente recomendaciones Manuel ¿qué recomendaciones le darías a un gerente de una empresa de servicios con alta demanda de mano de obra para su planación estratégica para los próximos años? madre mía qué pregunta pero yo no soy nadie para decirle a un gerente que tiene que hacer no soy nadie de verdad creo que me has dicho una empresa prestadora de servicios sí con alta demanda de mano de obra uy bueno vamos a ver bueno no sé qué servicios son pero pero en principio lo que he dicho antes o sea lo pasado pasado está se estuvo con liquidez y ha aguantado el tirón perfecto lo siguiente que tiene que ver es el tema de costos que si lo ha revisado ya perfecto perfecto con el tema de costos en el sentido de ajustar su estructura pero lo que tiene que de verdad haber ahora una empresa de servicios que tiene demanda de personas pero que tiene al otro lado clientes es exactamente entender lo que necesita el cliente exactamente entender lo que necesita el cliente meterse en profundidad en las expectativas y meterse en profundidad en su customer journey nosotros somos unos obsesivos con el customer journey yo soy un pesadísimo con mi gente en cuanto al customer journey que hace el cliente que espera de nosotros como viaja en mi propuesta de valor y donde están los momentos de dolor ahí es donde debe poner foco y hay una cosa que como son personas las que me ha dicho él que que es muy demandante personas que cuide la salud de su gente que la ponga por encima de todo nosotros mandamos a toda nuestra gente el día 13 de marzo mandamos a toda nuestra gente a casa el 96% trabajaba en casa le pusimos asientos ergonómicos le conseguimos laptop le pusimos modem a todos los que lo necesitaban y los y el 4% que venía al banco le pagamos el taxi durante 90 días ida y vuelta todos los días lo primero si tiene mucha gente y depende de ellos es su gente su salud y su bienestar bueno muy bien otra pregunta y conforme pues a lo que estábamos hablando ayer en la primera entrega de este ciclo sobre la la posición de las de las empresas que se quebraron y los empresarios y cómo se vuelve a reprender entonces de qué manera el sector financiero puede y debe ayudar a las miles de empresas y empresarios que quebraron durante esta pandemia bueno también es difícil vamos a ver los bancos tenemos los bancos tenemos una obligación con el supervisor con el regulador que establece que si una empresa no te demuestra que puede honrar sus obligaciones tú tienes obligación de provisionar es decir de reconocer ese crédito como fallido y por lo tanto meterlo en tu cuenta de resultados como pérdida en un negocio que tiene márgenes del 2-3% del 1,5% pues si tú tienes si tú tienes un margen del 2,5% y te dejan de pagar el 10% lo que estás perdiendo es el 7,5% perdiendo ¿de acuerdo? y por lo tanto como organizaciones privadas que somos con accionistas privados pues tenemos que atender también lo que nos requieren nuestros accionistas y ese equilibrio es complejo entonces los pequeños empresarios que perdieron pues su actividad pues va a resultar bastante complejo acompañarles pero básicamente por cómo está el sistema durante el periodo de la pandemia tanto los alivios como el PAD han permitido que eso no pasara es decir que no se tuviera que provisionar y pudiéramos acompañar a los empresarios y yo creo que ahí está la inmensa mayoría si miráramos un poco los gráficos que os he enseñado hay uno en donde se ve que incluso el microcrédito ya está casi recuperado totalmente luego si el microcrédito está recuperándose el crédito comercial se está recuperando el de vivienda y el de consumo claramente los bancos están acompañando pero es verdad que si hay negocios que están totalmente impactados por la crisis y no hay visibilidad de que se puedan recuperar para nosotros va a ser muy difícil de verdad para el sistema financiero va a ser muy difícil acompañarles muy difícil tendrán que hacerlo seguramente o bien con otras fórmulas de financiación como puede ser el crowdfunding o el crowdlending donde se admiten niveles de riesgo mayores o buscando accionistas que le acompañen en su proyecto ¿vale? es que hay una cosa hay una cosa que debemos entender todos el banco acompaña ¿de acuerdo? pero no es socio es un suministrador de capacidad financiera son los socios los que tienen que también estar dispuestos a esforzarse ¿sabes? poniendo su capital al lado del banco no solamente el banco vamos con la siguiente pregunta ¿cómo ve el sector fintech en Colombia para 2021 y ve este sector como un aliado para ofrecer mejores servicios financieros? absolutamente nosotros creemos que las fintech son una herramienta determinante para un mejor servicio hacia el cliente y sus necesidades las fintech están centradas en el cliente y ayudan mucho a que los bancos aceleremos nuestro proceso de transformación es más nosotros tenemos ahora mismo conversaciones con dos con dos fintech las dos bastante bastante como diríamos inquietas y creativas y que complementan perfectamente nuestro que complementan perfectamente nuestra propuesta de valor y estamos en conversaciones muy avanzadas para alianzas y para buscar valor añadido a nuestros clientes bueno y voy a hacer una última pregunta reuniendo varios elementos de varios comentarios que me han llegado en algún tono o decisiones políticas pero bueno trataré de resumirla tres temas tranquilo yo soy apolítico totalmente tres temas tres temas sí tres temas el primero lo que Manuel está hablando sobre la reducción de la jornada laboral segundo el aumento salarial en Colombia y obviamente también esa controversia que hubo hace pocos días de que el salario mínimo era de los más altos de Latinoamérica y obviamente pues no se sentó bien en el colombiano y a pie y lo que también se está hablando y que ya pues es es algo que viene inminente para el próximo año de la reforma fiscal como un equilibrio entre esos tres elementos bueno decirte la jornada laboral creo que es decisión de las empresas con sus colaboradores yo creo que si pones al cliente en el centro lo entiendes bien es decir un comerciante tiene una jornada laboral una empresa de call center tiene una jornada laboral diferente una manufacturera tiene una jornada laboral distinta si tú pones al cliente en el centro y los empleados y los empresarios entendemos que es lo importante la atención al cliente como elemento vertebrador de todo seguramente no hace falta poner una normativa cada empresa con sus empleados en función de lo que necesitan los clientes define lo que hay que hacer respecto al salario nosotros Federico nosotros pagamos muy bien ¿vale? nosotros pagamos muy bien y no nos importa pagar lo que haga falta cuando tenemos talento si el talento me aporta valor yo lo retribuyo porque es uno de mis stakeholders principales así que nosotros en ese sentido no somos rácanos para nada valoramos a todos en función de lo que aportan y en cuanto a la reforma tributaria ya lo he dicho mayor masa tributaria es lo que hace falta más número de personas aportando cada uno en función de su nivel de renta yo estoy de acuerdo con lo que es la progresividad del impuesto de renta ¿vale? y también había que mirar algo del IVA había que echarle un vistazo al IVA a ver cómo podemos fomentar que el IVA que es una máquina bastante insolidaria de recaudación ¿vale? porque no discrimina el IVA no discrimina pero sí deberíamos de echarle un vistazo a ver cómo podemos conseguir que haya más demanda con un IVA más pequeño y a lo mejor terminamos recaudando más Bueno Juan Cojo yo los mandos un momento Manuel yo agradecerte pues tu tiempo tu dedicación a a estas jornadas de perspectivas 2021 de Colombia y hoy el sector financiero económico y que bueno nos has dado bueno pues muchísima información muchísimos datos y siempre con un espíritu realista con los pies en la tierra pero que bueno también nos has puesto aquí en el manifiesto que en Colombia se están haciendo cosas muy bien hay tareas pendientes como en todos lados para que bueno que todo suma para que la la recuperación y bueno y que esos datos ya se están y esos resultados ya se están viendo ¿no? esa recuperación del paro la economía su reactivación bueno teniendo en cuenta que esto no es una crisis derivada de una crisis sanitaria ¿no? entendemos que habrá una recuperación ya no sé si se mueve como dicen ¿no? pero desde luego una recuperación más más breve que la que provocó se tuvo en el año 2008 ¿no? como dice hoy es que detrás de esos frutos financieros es que no había había nada ¿no? estaban totalmente muy apalancados ¿no? bueno pues muchísimas gracias don Manuel gracias a ti gracias a vosotros por la invitación espero que haya sido útil muchísimo estoy convencido que sí muchísimas gracias gracias señores reiterar el agradecimiento aquí a Manuel a Juan Díaz por apoyarnos recuerden que Manuel de la Cruz si lo quieren volver a ver está aquí con nosotros docente de nuestro MBA del programa de alta dirección ejecutiva gracias por su participación y a todos los asistentes no olviden que nos volvemos a conectar este próximo 15 de diciembre estaremos también con un docente nuestro Julián Jaramillo es presidente de Alpina y actualmente CEO de Cafeterra hablando sobre las megatendencias y el COVID un tema también súper interesante así que espero que nos acompañen gracias a todos los asistentes y de nuevo a Manuel de la Cruz muchas gracias infinitas gracias por estar aquí con este espacio con EU de Business School gracias Federico gracias Juan gracias a ti gracias a todos adiós